Congresista Richard Arce, presidente. Congresista Arce, ¿tiene la interrupción? Gracias, presidente. Vamos a ser premonitorios hacia el futuro, tal como lo hizo el congresista Pacori en su momento, para argumentar justamente esta figura, que lo ha explicado de manera didáctica el congresista Acosta. Si en el futuro, presidente, si por ejemplo el día de hoy se archiva esta denuncia, que acá está bien documentada, ya he reiterado dos veces la cantidad de información, de documentos, todo lo que tiene, en el futuro, presidente, cuando se presente nuevamente esta denuncia y el artículo 82 te da la posibilidad, pero tiene una condicionante. Te dice que tienes que presentar nuevas pruebas. ¿Qué significa? Si el día de hoy se archiva todas estas pruebas, el video donde el señor está ordenado que se deslacre, que inclusive le ha dicho que no ha participado, ahí está participando directamente, que tiene una relación directa con Keiko Fujimori, porque se está investigándose el caso de la señora en mención. Todo eso, presidente, quedaría prácticamente como argumento para archivar en el futuro cualquier otra denuncia constitucional. En palabras simples... Segunda interrupción. Estamos buscando... Segunda interrupción. Para evitar que la fiscalía investigue a este señor Pedro Chávarri. Con objetividad, presidente, ¿qué vamos a hacer con el Congreso de la República cuando tiene este tipo de actitudes frente al país? Evidentemente esto es impunidad. Impunidad frente a un presunto miembro de una organización criminal que se llama Los Cuellos Blancos del Puerto, presidente. Y que muy bien que la fiscalía esté continuando con la investigación y el tiempo nos dará la razón, creo que es lo más evidente. Pero que quede constancia, que quede en acta, presidente, lo que acabamos de mencionar. Porque en su momento lo dijo el congresista Pacori. Y ahora lo estoy expresando, presidente, que van a buscar ese argumento para archivar todas estas pruebas. Gracias. ¿Puede concluir, congresista Acosta? Presidente, me pide la colega Salgado una interrupción, por favor. Por excepción, vamos a darle la interrupción a la correcita Salgado porque usó las dos interrupciones, congresista Arce, pero tiene la interrupción. Sí, gracias. Disculpe, soy excesitaria, recién me integro y estoy escuchando algo que no me parece que es. Porque usted ha planteado, en la agenda de hoy, teníamos solamente que dar plazo para la investigación, la información, casualmente, de una parte de la denuncia constitucional 322. No se está archivando totalmente. Se está dando pie para que se investigue al señor Chavarri sobre ese extremo, casualmente, deslacrado, casi lo entiendo yo. Y hoy día teníamos que darle el plazo para que pueda traernos la información, la subcomisión, a menos que esté equivocada. La parte que no ha sido declarado procedente es la que se archivó porque, de acuerdo al artículo reglamentario, no se puede presentar sobre el mismo tema una acusación y que eso tranquilamente puede volver a ser presentado en agosto, que ya falta tan poco. Pero hay una parte en la que sí, la 322, por el deslacrado, se le está investigando y eso es lo que tenemos que dar plazo el día de hoy. O yo estoy equivocada. ¿No hay eso hoy día? Congresista Salgado, lo que pasa es que a raíz de dos cuestiones previas planteadas, una por el congresista Pacor y otra por el congresista Arana, los congresistas están debatiendo sobre la cuestión previa en sí. Una es para que regrese el informe a la subcomisión y el otro es para que esta comisión permanente cambie la calificación. Entonces, por eso que se ha abierto este debate que no tiene que ver específicamente con el tema del plazo. Puede continuar con Cristina Acosta. Presidente, entonces, en realidad no estamos hablando ante denuncias que son iguales. Los hechos, en algunos casos, son los mismos, no en todos, pero la evidencia proporcionada es absolutamente diferente. En el caso de la denuncia de los colegas fue una denuncia que se formula los pocos días de conocidos los hechos y son pocos los elementos probatorios que en ese momento se proporcionan. La denuncia que remite la Fiscal de la Nación tiene, como ya ha dicho el colega Arce, dos mil trescientos cincuenta y cuatro folios, diecisiete declaraciones testimoniales de las personas directamente involucradas en los hechos. La asesora del exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chavarri, entre otros, cuenta con declaraciones de testigos protegidos en este caso, actas fiscales diversas, informes periciales físicos, químicos, e incluso videos, Presidente. Videos que el país conoce, de manera que son hechos que no resultan nuevos. La opinión pública está debidamente informada y se sabe de la abrumadora evidencia que existe en este caso contra el fiscal, exfiscal de la Nación, el señor Chavarri. Tan abrumador es la evidencia, Presidente, que en efecto la subcomisión ha decidido dar curso a una de las tres denuncias incluidas en la denuncia constitucional 322 de la fiscal de la Nación, que es la denuncia por atentado contra la conservación e identidad de objeto, que está regulada en el artículo 370 del Código Penal. ¿Y eso qué significa, Presidente? Que es la denuncia por el deslacrado de las oficinas. Pero la pregunta que uno se hace es si la subcomisión de acusaciones constitucionales reconoce que hubo deslacrado, ¿cómo no se va a investigar también por encubrimiento real y personal que tiene que ver con quién se favoreció, quién se vio favorecido con ese deslacrado? ¿Para qué se deslacraron esas oficinas? Para sustraer pruebas. De personas investigadas. Y para beneficiar a esas personas investigadas. Entonces, hay una contradicción ahí, porque si se reconoce el deslacrado, obviamente, eso se deslacra para beneficiar a alguien y para sustraer las pruebas que comprometen a alguien o a alguienes, a los investigados, en general, en estos hechos. Entonces, pero por eso digo, lo lógico sería, ya que se ha reconocido el deslacrado, que se le dé facultades a la Fiscal de la Nación para investigar todos los hechos que tienen que ver con este deslacrado. Y, digamos, el encubrimiento personal y el encubrimiento real. No entiendo por qué nos limitamos solo al deslacrado en sí mismo. Y yo me imagino que porque se quiere favorecer, en este caso, al denunciado. Porque el deslacrado en sí mismo no tiene una pena mayor de dos años. Pero el encubrimiento real, que es sustraer pruebas de la investigación, puede tener una pena tratándose de estos hechos que va entre los siete y los diez años. Y el encubrimiento personal puede tener entre siete y diez años. Sumados, estamos hablando de penas que van entre los catorce y veinte años. Posible. Entonces, escoger solo uno de los tres delitos, que es el menor, que tiene una pena máxima de dos, cuando también se le puede agregar los otros delitos obvios, que es por qué sustrajiste pruebas y por qué quisiste beneficiar a quien se perjudicaba con esas pruebas. Es lo lógico. Si vamos a investigar el deslacrado, investiguémoslo en toda su dimensión y magnitud. ¿Qué cosa es lo que nos pide la Fiscal de la Nación con esta denuncia 322? Nos pide que se le dé luz verde como Fiscal de la Nación para poder investigar estos hechos. Y lo que tenemos que merituar acá es si las evidencias presentadas por ella en estos dos mil cuatrocientos treinta y cinco folios son suficientes o no para investigar al señor Chávarri. Y que el Congreso dé la señal de que esas evidencias no son suficientes para investigar al señor Chávarri son realmente una vergüenza. Y una vergüenza y una complicación política, diría yo, para quienes tienen la mayoría en este Congreso. Porque, digamos, ¿cómo pueden sustentar ante la opinión pública que ante la abrumadora evidencia esta mayoría en el Congreso considera que no hay mérito para que la Fiscal de la Nación investigue por estos hechos? Es todo lo que nos pide. Luz verde para que la justicia pueda, en la instancia que corresponde a un alto funcionario del Estado protegido por el artículo 99 de la Constitución sea debidamente investigado y si hay elementos probatorios, juzgado. Eso es todo lo que nos pide la Fiscal de la Nación. Y el país está pendiente para saber si el Congreso considera que esta evidencia abrumadora no es suficiente para una investigación. Si nosotros ratificamos la decisión adoptada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo que el país va a decir es que efectivamente se mantiene, no, el país se mantiene una política, ¿no es cierto?, de blindaje al señor Chávarri que la mayoría en el Congreso tendrá que explicar, ¿no es cierto?, cuál es la razón de ese blindaje. No son los adversarios políticos los responsables de este hecho. Si se mantiene el blindaje la mayoría en el Congreso tendrá que ser la responsable de dar las explicaciones. Cosa que en un momento delicado como el que se encuentra la lideresa del movimiento me parece que no les conviene porque ustedes están con todo derecho con todo derecho están reclamando, ¿no es cierto?, una acción pronta, pronta de la justicia. Pero si la actuación de ustedes en el Congreso en lugar de facilitar en lugar de facilitar la acción de la justicia como lo está pidiendo la... Me parece que quiere una interrupción con la congresista Barta, la presidenta. Ya hemos... Congresista Costa, ya hemos seguido tres interrupciones, en todo caso continúa el congresista Tapia estoy seguro que el congresista Tapia... Tiene la interrupción con la congresista Barta. Gracias, presidente. Cuando venga... Cuando venga toque a Toledo vamos a ver a sus ministros también. Y gracias, congresista Costa. Congresista Costa es muy audaz lo que usted acaba de decir. Y lo que usted está haciendo sí, pues tiene la correlación exacta con lo que está haciendo Gustavo Borriti y el IDL. Exactamente. Tratar de crear una realidad en la cual Keiko Fujimori tiene que estar presa porque hay una mayoría que está blindando. No, señor, eso lo rechazo. Y tiene que ser rechazado porque así como usted habla en nombre del país que no sé quién le dio a usted la autoridad para tomar la voz de todos los peruanos nosotros tenemos acá el deber de respetar la verdad, señor. La verdad. Usted no puede crear una condición imaginaria para seguir presionando para que una secuestrada política como es Keiko Fujimori siga en la cárcel usando, señor, argumentos falsos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresistas, mantengamos el orden. Por favor, evitemos el diálogo. Conrita Costa, para que concluya. Presidente, no ha sido mi intención ofender a nadie. eh, la, la, digamos, la política de chantaje, de, de blindaje, de blindaje, tiene, la política, es un chantaje, es un chantaje. Señores, congresistas, congresistas, mantengamos el orden, el congreso de la costa ya está por terminar su intervención, enfoquémonos en el tema de fondo, por favor, para poder avanzar. Congreso de la costa, para que concluya. Presidente, esta política de proteger al señor Chávez tiene un año. O sea, esto no es de esta semana. Entonces, la coincidencia entre un hecho y otro no es responsabilidad de nadie, sino de quienes han decidido proteger de esta manera al señor Chávez y contra todas las evidencias. Yo estoy diciendo con, con muy buena intención. Están reclamando justicia para su lideresa. No impidan que la acción de la justicia sea su curso en el caso del señor Chávez. ¿No es cierto? Seamos coherentes. Exigimos justicia. Justicia para todos. Justicia para todos. Termino, presidente. Termino, presidente. Entonces, solo para, para reiterar que yo creo que existen las evidencias suficientes para que el señor Chávez sea investigado por el deslacrado y por las consecuencias penales que tiene ese deslacrado. No solo haber roto las, las cintas, sino con ello haber intentado sustraer pruebas de esa investigación y haber protegido a los investigados en esa investigación. Nos está pidiendo luz verde, el Congreso la debería dar. Podemos seguir el camino sugerido por el Congresista Arana de declarar, revisar la decisión adoptada en la subcomisión y declarar procedente la denuncia para que se inicie la investigación por parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales o podríamos devolverla a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Incluso, presidente, si el reglamento es un obstáculo a esto, podríamos revisar la declaratoria de improcedencia de la denuncia constitucional 301 y acumularla a la 322. O sea, caminos disponibles, abiertos, son varios y yo espero que la comisión permanente los encuentre para que el Congreso esté a la altura de la exigencia del país de que estos hechos gravísimos sean investigados. No es solo la exigencia del país sino el pedido que nos hace la fiscal de la nación. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Tapeo. Me pide una interrupción al congresista Alcorta. Congresista Alcorta tiene la interrupción. Presidente, para unos puede ser lo que mejor les parezca inventar verdades paralelas. No importa qué costo, no importa si la conciencia se les cae. La prisión de Keiko fue una prisión injusta, política. No hay ninguna acusación respecto a ella, absolutamente ninguna. Es la interexigencia política de veneno en el alma. Pero regresando al punto de que estamos el día de hoy acá en la comisión permanente, si el congresista Pacori ha presentado una posición de que la acusación de la señora fiscal de la nación regrese a comisión, que se lleva a la votación, pero lo que no se puede aceptar es la posición de un congresista que lo único que tiene es veneno, enemigo de este congreso que todo el rato lo que ha hecho es potricar. Lamento que la falta de argumentos del señor Gino Costa empiece a contaminar la posición que ha solicitado el señor Pacori de que regrese a comisión la falta de argumentos, la falta de sustento, la falta de solvencia, solamente el odio lo llevan a sustentar las variedades por más que después diga no ha sido mi afán, no ha sido mi preocupación, quería ofender a nadie, pero lo hizo pues, y contaminó y malogra la solicitud que el señor Pacori ha presentado de que esto regrese a comisión. Nada más, gracias. ¿Puede continuar congresista Tapia? Congresista Galarreta. Congresista Galarreta, la segunda interrupción. Gracias. Gracias, congresista Tapia, gracias presidente. Solamente porque creo que ya estamos terminando y la idea no es desviar el debate, pero lamentablemente del tiempo que estoy sentado detrás escuchando, no hemos escuchado ningún argumento de fondo sobre el debate, es decir, las pruebas o los indicios mínimos sobre lo que se va a votar o no, quienes consideran que no debió aprobarse uno de los delitos sino los tres, y acá no se ha debatido por qué los otros dos deberían estar, digamos, dentro del informe que ha hecho la subcomisión, porque la subcomisión ya hizo una calificación, mal que bien, a algunos les puede gustar a otros no, pero hay una calificación de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y entonces, si el debate no va por el lado que dice el reglamento, el reglamento señala que cuando ya ha habido un archivo, lamentablemente, y se les advirtió en la subcomisión, la desesperación de querer meter este tema cuando la fiscal de la nación estaba avanzando en una investigación que lo ha podido presentar después de acabar la legislatura, la señora fiscal de la nación para que, es un minuto por interrupción, pero la segunda interrupción voy a tratar de concluir brevemente si no me apunto, pero para no apuntar, para no desviar, no demorar, la fiscal de la nación dijo que ya no se va a acomodar los tiempos del congreso, lo cual es una falta de respeto y no se hizo respetar acá en todo caso el fuero, pero lo que sí quiero dejar constancia, presidente, y con esto termino esta tapia, es que más bien fuera de ese debate lo que hemos tenido es a casi todo un grupo sentenciando una situación de complot político, de cubrimiento, de blindaje, y yo agradezco esos comentarios porque no va a servir esta transcripción para los documentos que tenemos que elevar a la comunidad internacional. Lo último que ha dicho un parlamentario nuevamente un poco más diciendo saquen a Chávarri si no nos liberan a Keiko Fujimori que es una presa política que no hay un solo elemento y una sola denuncia, agradezco los comentarios de varios parlamentarios que no han debatido el tema de fondo. El tema más bien es un chantaje inaceptable en una democracia. En una democracia el parlamento decide nos guste o no los votos van a decidir siempre. De ahí a elucubrar, a llevar las cosas para seguir presionando una decisión jurídica distinta creo que gran favor nos han hecho a los congresistas de oposición para que la comunidad internacional vean cómo está Keiko Fujimori presa política metida en un debate que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver pero aparece en el debate y hablan del brazo político, de las herramientas. Es interesante. Nada más. Gracias, congresista Tapia. Gracias, presidente. ¿Puede continuar? Congresista Tapia. Gracias, presidente. Primero, para lamentar que en este debate se ha demitido a Keiko Fujimori. Todo lo cual confirma de que es una presa política. Por otro lado, presidente, yo quiero decirle acá de que si bien es cierto quiero enfocar en el tema en el tema de la fiscal de la nación. Soraya Ábalos. Aquí ha cometido un grave error la fiscal de la nación porque o lo hace por ignorancia o lo otro es intencional. Entonces, por lo visto yo me estoy quedando incluso por la segunda parte porque el conocimiento básico incluso que está en la Constitución y en el reglamento es de que justamente pues lo que se ha mencionado aquí de manera reiterada artículo 89 artículo 89 inciso M las denuncias las denuncias declaradas sin procedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional en cualquiera de sus etapas esto quiero repetir en cualquiera de sus etapas no es que necesariamente termino en el pleno termino en la comisión permanente en fin pero son en cualquiera de sus etapas no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones no pueden interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones requiriendo incluso la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia en caso contrario son rechazados de plano entonces que es lo que debió hacer la comisión de acusaciones constitucionales visto este tema es rechazada de plano es lo que tenía que hacer rechazar de plano pero sin embargo yo quiero aquí decirles de manera muy puntual los delitos encubrimiento real acusación constitucional 243 248 270 285 288 ¿en qué termino esto? acá en la comisión permanente se ha aprobado acusar al fiscal Chavarri para que pueda incluso se declare procedente y pase al pleno y es así señor presidente que el día jueves se va a tener un pleno donde se va a ver el tema de encubrimiento real del señor Chavarri entonces y aquí se está denunciando por lo mismo prácticamente por lo mismo entonces ¿a dónde vamos? entonces yo creo que ignorancia intencionalidad de la fiscal de la nación Soraya Dávalos y por otro lado encubrimiento personal encubrimiento personal esta comisión permanente dijo archivar el tema de encubrimiento personal se aprobó la comisión permanente bueno repito encubrimiento personal la comisión permanente evaluó el caso y decidió su archivamiento y lo que queda y quedaría pendiente y quedaría quedaría pendiente el tema de atentado contra la conservación identidad de objeto instigador entonces miren miren colegas acá yo quiero decirle de manera muy puntual porque se está echando acá la culpa a fuerza popular etcétera pero acá no aquí es una la culpable es la fiscal de la nación que no sabe hacer sus cosas correctamente no, no, no entonces por otro lado quiero decirles que si bien en cierto caso se han presentado cuestiones previas uno que el de Comercial Pacor dice que esto regrese a la comisión ¿no? pero lamentablemente incluso no tenemos el argumento de incluso deberíamos trabajar en el reglamento temas por ejemplo un archivamiento provisional ¿no? porque aquí lo que corresponde es que ese caso esos casos sí se puedan ver correcto pero ya tal como dice el reglamento nos debemos al reglamento el reglamento dice en la siguiente legislatura ¿cuántos días falta para la siguiente legislatura? menos de un como 20 días como 20 días entonces yo quiero terminar diciendo también otro escenario también acá no es el escenario para estar modificando en la comisión no es el escenario para estar modificando digamos lo que ha manifestado su comisión de acusaciones constitucionales que tiene su autonomía del caso entonces lo dice el reglamento entonces en conclusión quiero decirles pues tranquilos que la fiscal de la nación haga su trabajo si estamos en en la línea de la lucha con la tarjeta de corrupción porque ahora si digo en el tema de intencional ¿por qué lo hizo la fiscal de la nación sabiendo que esto se va a archivar? ¿por qué lo hizo? claro para que sea acusado pues acá la oposición de blindaje etcétera y el extremo poner acá en esta discusión a la presidenta del partido Keiko Fujimori y eso sí no lo podemos permitir porque eso demuestra que ah si no sacan la charla se queda Keiko o sea demuestra que Keiko Fujimori es una presa política presidente para concluir debo decirle que lamentablemente es de ese reglamento en esto regimos y tenemos ya que proceder a la votación del caso gracias presidente tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos si al final gracias presidente bueno lo primero que quisiera aclarar es en este tema de la audización de las contradicciones este término que es un término dialéctico que en algún momento me lo pudiera explicar mejor la congresista Bartra porque que yo sepa aquí en este congreso las contradicciones ya están suficientemente agudizadas en todo caso de lo que se trata y de exponerlas con claridad para que la gente se entere lo que realmente está pasando acá pero ya sabemos hasta que nivel de sótano han bajado algunas bancadas pero este señor presidente señor presidente si quiere le doy una interrupción congresista me da una interrupción con esta salgada o tiene la interrupción que lo voy a escuchar atentamente al congresista Ceballos pero le invoco lo que mismo que le ha dicho el presidente que no empiece con calificativos porque él está diciendo que a qué nivel de sótano estamos llegando a por nosotros entonces si él no quiere que se le interrumpa que eleve el nivel del debate congresista Ceballos congresista Ceballos está claro que algunas bancadas se sienten aludidas pues señor presidente yo no puedo evitar eso yo no he mencionado ninguna bancada pero si alguna se siente aludida ya no es mi problema pues señor presidente y evitando también que se distraiga el debate yo sí me siento profundamente preocupado porque en primer lugar la denuncia constitucional que fue archivada la 301 fue presentada por mi despacho junto con el congresista Pasa y fue presentada señor presidente frente a un hecho que realmente avergonzó a todo el país porque como país nos avergüenza tener fiscales supremos que son capaces pues de actuar como lo que vimos en el video ¿no? es decir personal del fiscal sustrayendo documentos de una oficina que está lacrada que está bajo investigación realmente algo vergonzoso ¿no? y como no solicitar una investigación profunda sobre esto ¿no? y sin embargo aquí en la comisión dijeron bueno no existe efectivamente elementos de prueba ¿no? como si acá fuéramos un tribunal del poder judicial para permitir que se investigue al señor Chavarre algo realmente patético como argumento ¿no? porque acá nosotros lo que deberíamos hacer como congreso es dar todas las facilidades para los que tienen algún tipo de responsabilidad en la administración de justicia sean absolutamente investigados sean exhaustivamente este desmenuzados en su accionar para evitar cada vez mayores sospechas en la ciudadanía de que aquí el poder judicial y el ministerio público están al servicio de otro tipo de intereses que no tienen nada que ver con los intereses ciudadanos pero sin embargo acá se dijo no hay pruebas suficientes hay que hay que esperar que culmine que concluya la investigación fiscal además hay una hay una denuncia presentada por la fiscalía para tener mayores elementos de prueba en este en este tipo de acusaciones constitucionales contra el fiscal Chavarri y es lamentable señor presidente porque acá tengo yo las transcripciones de la opinión de varios congresistas que justamente señalaban ¿no? de que la fiscalía de la nación ya estaba haciendo una investigación ¿no? de que se solicite información a la fiscalía de la nación que no nos corresponde esto porque no hemos acumulado todas las pruebas suficientes que esto lo va a hacer la fiscalía ¿no? también otras afirmaciones señalando que están convencidos de que el ministerio público profundizará más en este tipo de investigaciones porque son expertos en el tema sin desmerecer el trabajo que hacemos en el congreso creo que el ministerio público debe hacerla porque acá somos más políticos que expertos en derecho procesal penal entonces con esa argumentación que realmente no venía el caso porque acá nosotros no vamos a sentenciar a nadie sino vamos a abrir la puerta para que entren aires frescos y se investiguen lo que tenga que investigarse y en este caso un hecho por un video que vio todo el país que a todas luces comprometía gravemente ¿no? al señor Chávar pero no se dijo no viene ahora mandan al archivo esa denuncia que presentaron desde el Frente Amplio no tiene las pruebas suficientes y cuando analizamos la denuncia que viene por parte de la fiscal de la nación que tiene distintos elementos pero básicamente la denuncia al señor Chávar y por parte de Soray Dávalos es en primer lugar por el apoyo del partido político Fuerza Popular y de la investigada Keiko Fujimori Iguchi para asumir y permanecer en el cargo de fiscal de la nación en segundo lugar por actos de intromisión y obstaculización en la labor de investigación llevada a cabo por el equipo especial contra Keiko Fujimori Iguchi partido político Fuerza Popular y otros la carpeta 51-2017 por parte del denunciado Pedro Chávar Rizvallejos en su condición de fiscal de la nación denuncia de la fiscal de la nación a Chávar Rizvallejos por la participación del denunciado Pedro Chávar Rizvallejos en el acto del deslacrado de la oficina de su entonces asesor Juan Manuel Castro Duarte por estos considerandos la fiscal de la nación en ocho tomos dos mil y pico de folios más de treinta pruebas adicionales presenta esta denuncia constitucional y que le vamos a decir no como ya se presentó la denuncia antes que no tenía pruebas ahora aunque traigas pruebas acá no procede la investigación pues y nosotros nos tenemos que comer y el país también que esto está en el reglamento y por tanto no se puede pues por tanto queda libre de polvo y paja el señor Chávar porque acá dice de que las denuncias declaradas sin procedentes o que tengan informe de archivamiento ya no van pues no pero nos nos guardamos muy bien de decir lo que sigue acá y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional en cualquiera de sus etapas y nos olvidamos de todo lo que dijimos y todo lo que argumentamos para archivar la denuncia constitucional 301 esto realmente señor presidente es absolutamente vergonzoso frente al país usted decía que hay que cuidar las formas no hay que llamar delincuente no hay que llamar porcelanato a un congresista etcétera pero este tipo de cosas señor presidente que el país ve si nos avergüenza como congreso si nos desprestigian como congreso porque no hay ninguna razón objetiva para que el congreso obstruya esta denuncia constitucional contra el señor Chávez una denuncia con más de dos mil y pico folios con treinta pruebas y pruebas adicionales señor presidente porque no es que estén repitiendo las pruebas pruebas adicionales estamos hablando porque la denuncia 301 cuando se planteó no estaba la declaración de la asesora del señor Chávez la señora Venegas que digase de paso unos meses atrás había sido asesora de la congresista Beteta y también estaba el señor Sandoval que también había sido asesor del congresista del castillo pero esta denuncia estaba ahora solventada por la propia declaración de la señora Venegas que señalaba que el fiscal le había pedido que irrumpa en estas oficinas le había ordenado además se agregan distintos peritajes policiales testimonios de testigos entonces señor presidente ¿qué significa esto? de decir bueno tú me presentas 30 pruebas adicionales ¿por qué no la presentaste pues en agosto? es una falta de previsión de la fiscal de la nación la falta de previsión de parte de la fiscal de la nación podría ser en todo caso porque presentas una denuncia constitucional en un congreso que sabes que te la va a archivar y eso sí nos avergüenza porque somos parte de este congreso señor presidente ¿no? y porque la verdad que nosotros seguimos planteando con mucha firmeza que el congreso tiene que recuperar por lo menos parte del prestigio y del mandato ciudadano por el cual estamos acá y por supuesto nosotros como frente amplio y creo que también las bancadas democráticas no podemos permitir ¿no? que acá se siga utilizando el congreso para fines absolutamente mezquinos y para proteger algunas actitudes que más tienen que ver con ilícitos que con cosas realmente serias y transparentes señor presidente entonces para nosotros señor presidente es absolutamente necesario que se modifique el carácter de la denuncia acá no no vamos pues a taparnos los ojos para no para y pensando que con esto el sol no va a salir decir pues que atenta contra la conservación e identidad del objeto investigador y sacar el carácter de encubrimiento personal de la denuncia pues es engañar a un niño pues porque acá justamente lo que se pretende al sacar esto de encubrimiento personal es brindar al señor Chávarri para obviar que el señor Chávarri con su actitud lo que quería es ayudar una a un sector a unas personas a un grupo ¿no? que participaron en un acto delincuencial para eludir la persecución penal la investigación o la acción de la justicia ¿no? entonces acá de lo que se trata yo creo que la cuestión previa del congresista es absolutamente pertinente de que el encubrimiento personal sea incluido señor presidente ¿no? pero sobre todo el encubrimiento personal ¿no? de hecho señor presidente nosotros tenemos que ir modificando esta percepción que tiene la ciudadanía de que nos hemos convertido en una guarida de encubridores ¿no? por lo menos nosotros del Frente Amplio queremos deslindar claramente en este tipo de adjetivaciones ¿no? para nosotros señor presidente es importante hablar con toda claridad acá nosotros no podemos frenar el accionar del Ministerio Público nosotros tenemos que abrir las puertas para que el Ministerio Público pueda actuar y pueda investigar en todos los aspectos de las denuncias al señor Chávarre hemos visto con vergüenza estos videos hay declaraciones hay testigos hay peritajes ¿qué es lo que esperamos? ¿qué es lo que esperamos? ¿no? señor presidente yo creo que acá tenemos efectivamente que pasar a tomar una decisión y una de ellas es que acá al señor Chávarre se lo investigue por encubrimiento personal encubrimiento real y todo lo que sea necesario para que de una vez por todas empezamos a transitar el camino de tener un Ministerio Público decente señor presidente y un Congreso también decente ¿no? y no querer desviar las discusiones generando epítetos provocaciones a congresistas de nuestra bancada que no corresponden nosotros no vamos a pisar el palito señor presidente y nosotros insistimos en que al señor Chávarre desde el Congreso se le permite una investigación seria y a fondo en el Ministerio Público gracias señor presidente perdón hay una interrupción del congresista Arce ¿como interrupción o como intervención? porque me había pedido el uso de la palabra ok tiene la palabra